De Suecia y con una mochila al hombro, uno de los escritores más reconocidos de su país llega a la Feria del Libro de Guadalajara. Magnus William Olson es un poeta en el sentido ampliado de la palabra, habla español, su obra está traducida a nuestro idioma y vale la pena conocerlo en la siguiente conversación. Para mí la poesía es el arte de atención lingüística. Y ya que la lengua es lo más complicado que tenemos, es lo que hacemos seres humanos, y ya que la poesía es cultivar la atención lingüística, la poesía que me interesa podría ser de cualquier manera, se trata de con cualquier tema. Lo que me interesa es la sensación lingüística, la complejidad. Este libro, que es mi primer libro en español, es una antología que se llama Una ciudad sin muros. Es una cita de Epícoro que dice, es un fragmento que dice, si lo bien recuerdo, el hombre puede cuidarse de todo, pero ante la muerte, es una ciudad sin muros. Y esta antología es tematizada del cuerpo, ya que el cuerpo para mí es algo fundamental en mi poética y también en mi concepto de la poesía, yo soy materialista completamente, no creo en el alma, en el alma, y para mí el cuerpo es el punto de partido para la poesía.